Hablando de los sueños que no vino, que dejó, que se puso, que se dejó de poner, yo no estoy para esas pavadas del diablo ni usted tampoco, nosotros estamos para predicar la palabra de Dios, la palabra que es vida y vida en abundancia. Miren, criticólogos hipócritas fariseos está lleno. Tú buscas personas hacedores, personas que hacen para Dios, hombres y mujeres que no se detienen por nada ni por nadie. Iglesia perfecta no hay en ningún lado. Familia perfecta, solamente Cristo está en esa familia, pero tampoco puede ser perfecta, va camino a la perfección. Yo no soy perfecta, pero voy camino a la perfección. La palabra de Dios dice que lo que no quiere es que seamos practicantes del pecado, practicar el pecado. Estoy en adulterio y sigo en adulterio y sigo y sigo y sigo y no me importa. Total, Dios es amor, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si no dejás a ese hombre que no es tu marido, si no dejás a esa mujer que no es tu esposa, lamentablemente dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ay, pero lo que pasa es que mi vecina es tan buena, dice el hombre. O a veces aparece la mujer y dice, ay, mi marido ya no me trae flores, pero el vecino de enfrente me trajo unas flores tan buenas. Y el diablito ahí, comienza. El de enfrente es mejor, es más bueno. No seas tonto, no seas tonta. El diablo quiere destruir tu familia en consecuencia a tus hijos, pero tú eres un hombre, una mujer de Dios que dice, diablo, tú no vienes a caer a mí con mentiras, vas a caer por tierra. Suelta mi casa, suelta mis hijos, suelta mi mente, en el nombre de Jesús. Y tienes que saber que se van a levantar mucho, y más cuando tú comiences a hacer, cuando Dios te empieza a bendecir, cuando Dios empieza a actuar en tu casa, en tu vida principalmente, porque es necesario que Dios obre en nosotros primero para obrar en los demás. Porque a veces queremos que Dios haga el milagro con mi esposo, que Dios haga el milagro con mi hijo. Sí, sí, buenísimo. Pero dice que Dios primero quiere hacerlo contigo personalmente. Dios quiere obrar con tu corazón personalmente para después llegar a toda tu familia y a toda tu casa. Porque si tú no estás bien, nada va a estar bien. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, si tú estás mal, si tu ojo es malo, todo lo demás va a saber malo. Si tú ojo está mal, si tu corazón está mal, todo lo que veas lo vas a ver mal. ¿Por qué? Porque tú estás mal, porque la persona que está mirando está viendo lo malo. Pero dice la palabra de Dios, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Desecha lo malo y toma lo bueno. Comienza a mirar lo bueno que Dios hoy te dio. No, deja de estar llorando por los rincones y porque yo no tengo esto y porque me falta lo otro y porque tal vez mi marido hoy no está viniendo a la iglesia o porque mis hijos están perdidos. Tómate de la palabra de Dios y dile, si yo estoy en Cristo, yo sé que la palabra de Dios se va a cumplir, yo me tomo de lo bueno, mi casa y yo serviremos a Jehová. Yo me tomo de la verdad, yo me tomo de lo bueno, yo me tomo de la palabra de Dios. Pero no, pastora, porque la hermanita Pepa que está en la puesta no me saludó.